Hola personita curiosa, ¿cómo estás? Yo soy Fabi Tops y el día de hoy te traigo un nuevo video, así que vaya dejando tu buen like si quieres tener un año de buena suerte. Ponte cómodo y cómoda, que ya comenzamos. Cada día ocurren sucesos muy extraños e inexplicables en el mundo, los cuales muy pocos tienen la oportunidad de captarlo en cámara. Desde pequeño, escuchaste el término ovni, ¿pero qué son los ovnis? Son objetos voladores de origen y naturaleza desconocidos, se aplica especialmente a naves espaciales de procedencia supuestamente extraterrestre. Si eres de esas personas que te gusta esta clase de contenido, deberías suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Comencemos. Número 7 En el puesto número 7 tenemos la historia de dos pilotos de Estados Unidos, los cuales se encuentran con un ovni sobre Arizona. Pues la historia comienza cuando ellos hacían un vuelo como de lo más común y se fijaron que había algo resplandeciente y brillante sobre ellos. Ellos llamaron a la central para asegurarse que no era un ovni e incluso bromearon sobre eso. Pero la central les llamaron informando que estaban confirmando su suposición, pues ellos se intrigaron al respecto a esta noticia. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te pasó esto en algún vuelo que realizaste. Número 6 El siguiente video es proveniente de la Ciudad de México, pues en específico este video fue grabado cuando un ovni estaba desplazándose por encima de la superficie de un volcán. El volcán se llama Popocanep. En el video se puede ver como este ovni realiza una serie de movimientos, pues en los cuales es grabado y captado en cámara. Y no es el único, ya que muchas luces, que supuestamente se los previene como ovnis, pues son captadas en cámara. Y en este en específico se da mucho a notar. Observemos y miren lo que pasa. Número 5 La historia se desarrolla en California, pues ellos se encontraban navegando en el mar, de lo más común. Pues ellos se percataron de unos objetos luminosos, los cuales pensaron que era un evento sobrenatural. Pero al final se dieron cuenta que esto era un avistamiento ovni, ya que se puede apreciar desde muy lejos del mar, estas luces como brillan. Imagínense el tamaño descomunal que pueden tener estos objetos. Todos muy sorprendidos, no supieron que hacer aparte de grabar el suceso. Pues esto llegó a hacerse viral en muchas plataformas. Y la verdad, da mucho que hablar. Número 4 El siguiente video es proveniente de la ciudad de Texas, pues este video fue grabado en 2008. Como se puede apreciar, una luz es grabada cuando viaja a gran velocidad, pues esta no emite ningún sonido. La cual generó gran controversia y asombro entre las personas que estaban viendo. Un momento pensaron que no se trataba de un ovni, pero de ahí luego analizaron y se dieron cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando. Wow, cuéntame que harías en esta clase de situación. ¿Te daría el valor de seguir grabando a este objeto que se mueve a gran velocidad? Número 3 Dos pilotos se encontraban haciendo sus prácticas militares en aviones de combate F9, frente a las costas de San Diego. Ellos recibieron un informe del informante al radar que venían ya persiguiendo un objeto no identificado ya hace unos días. Ellos estaban muy atentos y llegaron a captar un objeto que medía aproximadamente 12 metros. Pues sorprendidos, decidieron perseguirlo, pero no dieron con el éxito. Porque esta nave se movía demasiado rápido ya que podía volar más de dos veces la velocidad que ellos iban. Sorprendente, ¿no? Número 2 El siguiente hecho ocurrió en Argentina en 1995, cuando un avión reportó que un disco luminoso lo estaba persiguiendo, el cual desafiaba las leyes de la física o los movimientos de otro planeta. El piloto, sin más que hacer, decidió hacer maniobras muy agresivas, las cuales para evitar el colisionamiento. Número 1 Machu Picchu, Perú Un lugar que capaz hayas oído hablar, ya que es considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Es bastante extravagante, debido a la construcción que dejaron los antiguos. Y más aún, viendo estas imágenes en las cuales se pueden apreciar objetos no identificados, lo cual le hace que este sitio sea misterioso y muy místico a la vez. Coméntanos en los comentarios si te gustaría visitar Perú, y en específico esta ciudad. Hey personita curiosa, si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Los saludos del día de hoy son para... Debi Omar Del canal Debi Omar Music Así como también a las personas que me empezaron a seguir en Instagram. Ya lo sabes, sígueme y serás el próximo saludado. Un fuerte abrazo, cuídense. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, aquí te dejo una lista de reproducción que puedes ver. Debi Omar Music Gracias.